Les habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Hoy comenzamos recordando a Juan Pérez de Tolosa. En el programa anterior lo ubicábamos como quien sustituye a Juan de Carvajal. Le sigue el juicio de residencia, escucha a los vecinos, a las partes interesadas, los juzga y los sentencia. Y la sentencia para Juan de Carvajal fue la peor y fue ejecutado. Juan Pérez de Tolosa va entonces a quedar encargado de la gobernación de Venezuela por determinación de la Real Audiencia de Santo Domingo. Son muchas las ejecutorias de Pérez de Tolosa que nos interesan, que tienen valor, pero hay una en particular que me parece importante señalar, recordar. Él le escribe a los reyes unas cartas, en estas cartas privadas que no estaban destinadas a ser publicadas en aquel entonces, pero que hoy en día se conocen, le explica lo que él ha hallado en relación con la conducta de los alemanes, de los Welser. Por ejemplo, les dice que Alfinger vendió indígenas que había esclavizado sin pagarle tributo al rey. Les dice que Jorge Despira ordenó una matanza de indígenas en Barquisimeto que incluía mujeres y niños. Que Federman, Nicolás de Federman, el cofundador de Bogotá, despobló cuatro o cinco pueblos de indígenas y se llevó a 500 encadenados. Y para no desencadenar a los enfermos o desfallecientes de cansancio a medida que iban en la marcha, les cortaban la cabeza. También refiere sobre los alcaldes de Cubagua, que no eran de la casa Welser, que eran españoles. Le refiere a la corona atrocidades incontables, verdaderamente difíciles de narrar. Uno se pregunta, ¿exageraba Pérez de Tolosa o era verdad en todas sus dimensiones lo que estaba señalando? Es importante apuntar que muchos de estos autores que les enviaban cartas a los reyes, que mandaban relaciones e informes, con frecuencia exageraban buscando dramatizar las circunstancias para que esas circunstancias dramatizadas los favorecieran a ellos. Como una suerte de salvadores o de espíritus profilácticos. Sin embargo, la exageración tenía un límite. Y si bien podemos creer que en algo Pérez de Tolosa exageró, también podemos creer que en mucho no lo hizo. Y que muchos de estos señalamientos, de estas afirmaciones, tenían un fundamento. Démosle el beneficio de la duda. Hay otro detalle importante con Pérez de Tolosa. No estamos hablando de un sacerdote. No es Bartolomé de las Casas. Es un funcionario civil y guerrero como capitán general. Sin embargo, tiene una actitud considerada en relación con el tratamiento que debe dárselo a los aborígenes y a los indígenas. Él es el autor en 1546, además, de un texto valioso, porque es una de las primeras escrituras que refieren sobre nuestro territorio. Es un texto que se titula Relación de las Tierras y Provincias de la Gobernación de Venezuela en 1546. Es una relación importante porque él va describiendo lo que ve en lo geográfico, en lo climático, en lo propiamente topográfico, en las condiciones del terreno. Y va haciendo esta relación tan minuciosa con la idea de que eso sirva para el futuro en los trabajos de conquista y colonización. A su vez, a Pérez de Tolosa le toca hacer realidad las llamadas Leyes Nuevas de 1542. ¿Por qué? Estas leyes nuevas, promulgadas en España, en la metrópolis, son las que proclaman a los indígenas como hombres libres. Estas leyes fueron las que pusieron fin a la esclavitud, al menos en el papel, pusieron fin a la esclavitud. Y manifestaban la voluntad de la corona de que la situación no se prolongara en el tiempo. Esto no quiere decir que algunos españoles no incurrieran en desmanes terribles una vez promulgadas las leyes. Pero a su vez sabían que promulgadas las leyes y cometidos los desmanes, en cualquier momento les llegaba el juicio de residencia donde tendrían que dar cuenta de sus atropellos. De modo que las leyes tuvieron una incidencia importante. La otra institución que le toca a Pérez de Tolosa implementar a partir de 1545 es la de las encomiendas. Hablamos en el programa anterior cómo funcionaban las encomiendas. Resumiendo, se trataba del trato que debían darle los encomenderos a los indígenas que vivían en sus territorios como es el trato que le prodiga el padre a los hijos. El trato del buen padre de familia. Es decir, evangelizarlos, educarlos, atender sus necesidades. También referimos que buena parte de los indígenas, de alguna manera subrepticia, fueron sometidos al trabajo doméstico. Circunstancia que se parecía mucho a la esclavitud. Pero después, en 1549, advertida la corona de que esa situación era inaceptable también, se eliminó la obligatoriedad del servicio de los indígenas. Y entonces se instituye el pago de tributos. Y la situación mejora un tanto para ellos. De modo que a Pérez de Tolosa también le toca la implementación de las encomiendas por primera vez en Venezuela porque los Welser, los alemanes, se negaron de plano a implementarla. Ese no era el proyecto de ellos. Y además, como hemos referido en programas anteriores, los Welser estaban en otro trabajo. En el trabajo de explorar y de proveerse las riquezas mineras lo más rápidamente posible y con la mayor abundancia posible. De modo que no exageramos si decimos que el tocuyo va a funcionar como un epicentro de la aventura fundadora de ciudades de los españoles en Venezuela en la región occidental del país. Porque en Oriente ya vimos cómo se fundó Nueva Cádiz, la ciudad dedicada o especialmente ubicada en Cubagua para la explotación del placer de perlas de la isla. Vimos cómo se funda Cumaná. Vimos la capitulación de Marcelo de Villalobos, de Margarita y de su hija, Aldonza Manrique. De modo que en Oriente hay un proceso de fundación de ciudades y en Occidente va a haber otro. Y ese otro va a tener al tocuyo como epicentro. Sin embargo, no todas las ciudades del Occidente del país van a ser fundadas por tocuyanos. El proceso fue de la siguiente manera. Una vez fundado el tocuyo, Juan Pérez de Tolosa organiza las primeras expediciones. Recordemos que el tocuyo fue fundado en 1545. Al poco tiempo, Pérez de Tolosa organiza las primeras expediciones y se funda Borburata en 1548. Eso lo hace Juan de Villegas Maldonado el 24 de febrero de 1548. De modo que Borburata va a ser fundada alrededor de la salina de Borburata. Luego, en 1552, es fundada la ciudad de Barquisimeto, Nueva Segovia de Barquisimeto. La ciudad de Valencia es fundada en 1555. La ciudad de Trujillo, en 1556. La ciudad de Santiago de León de Caracas, en 1567. El pueblo y puerto de Caravalleda, en 1567 también. Y la ciudad de Carora, en 1569. Todas estas ciudades que he enumerado fueron fundadas por tocuyanos y una vez fundada por barquisimetanos también. De modo que no exagera quien afirma que la ciudad de Caracas fue fundada por tocuyanos y barquisimetanos. Esa es la realidad. Ahora, otras ciudades del occidente del país, como es el caso de Mérida y San Cristóbal, no fueron fundadas por tocuyanos y barquisimetanos, sino por pamploneses. Es decir, habitantes de la ciudad de Pamplona, hoy en día Colombia, fueron los fundadores de Mérida y San Cristóbal. Y de hecho, si uno revisa los apellidos de las primeras familias pobladoras de Mérida y San Cristóbal, los Dávila, los Picón, etc., vamos a hallar que son los mismos apellidos de las familias pamplonesas. Y, por otra parte, La Grita y Barinas fueron fundadas por Francisco de Cáceres. ¿De dónde viene Francisco de Cáceres? No viene de Pamplona, viene de Bogotá. Entonces, Cáceres y sus huestes, que van a fundar La Grita en 1576 y Barinas en 1577, provienen de Bogotá. Son bogotanos los fundadores de estos dos pueblos iniciales y ciudades después. San José de Oruña en Trinidad y Santo Tomé de Guayana, Oruña en 1592 y Santo Tomé de Guayana en 1595, fueron fundadas por Antonio de Berrío, que también procedía de Bogotá. Berrío estaba casado con una sobrina de Gonzalo Jiménez de Quesada y al morir Jiménez de Quesada, él y la sobrina reclaman la capitulación que incluía de la cordillera oriental de Bogotá hacia el oriente, todo el territorio que fuese, y a partir de allí es que él avanza hacia Santo Tomé de Guayana y Trinidad fundando ambas ciudades, ambas poblaciones. De modo que este es el orden y la procedencia de quienes fundan la mayoría de las ciudades de occidente del país. En la próxima parte del programa vamos a ver cuál fue el fundamento para la fundación de las ciudades, inspiradas en qué ciudades y sobre la base de cuáles ordenanzas. En pocos minutos regresamos con Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Decíamos en la primera parte del programa que en esta segunda hablaríamos del origen de las ciudades americanas, de dónde provienen. La pregunta fundamental sería esa, de dónde viene el esquema de las ciudades que el conquistador español va a fundar en América. Bueno, no es un secreto que proviene, como casi todo en el mundo occidental, de Grecia. La ciudad ortogonal de Hipodamus de Mileto fue la ciudad asumida en los pueblos de Castilla y Aragón. Esa ciudad ortogonal que se establece en Castilla y Aragón va a ser, con el tiempo, minuciosamente reglamentada por el derecho castellano, que era un derecho sumamente casuístico, fundamentado en casos, uno detrás de otro, que iban creando ordenanzas y reglamentaciones. Dicen que es uno de los derechos más quisquillosos del mundo por su afán por la minucia, por el detalle, por el afán por reglamentarlo prácticamente todo. Esa va a ser, esa ciudad de Hipodamus de Mileto, la ciudad ortogonal, será la que se instituye en Castilla y Aragón y esa será la que se traslade a América. Esa misma retícula urbana será la que se traslade a América. Luego, Felipe II firma las llamadas ordenanzas de descubrimiento y población dadas por Felipe II en el bosque de Segovia el 13 de julio de 1573. Es decir, esas ordenanzas venían a llover sobre mojado. Muchas de las ciudades habían sido fundadas sobre la base del derecho castellano. Las ordenanzas venían a reglamentar la singularidad jurídica americana si fuese el caso, que no habían grandes diferencias, pero en todo caso eran unas ordenanzas dirigidas al tema de las ciudades americanas. El tema de las ciudades por otra parte es fundamental. ¿Por qué? Porque la ciudad fue el epicentro de la vida política, de la vida religiosa en América para el Imperio Español. Fue el centro desde donde irradió el influjo militar, conquistador y religioso también del Imperio Español porque en las ciudades tenía su asiento tanto la administración pública como los hombres en armas como los hombres con crucifijos y sotanas. De modo que desde esas ciudades fue que el Imperio Español fue irradiando su influjo. Y será de esas ciudades también 300 años después desde donde surja la revolución de la independencia. En particular en una institución príncipe una institución central de la ciudad que va a ser el Cabildo como todos nosotros sabemos. De modo que la ciudad tiene una importancia radical para el Imperio Español para su establecimiento. Ya para entonces se ha pasado la página de la aventura minera alemana y los españoles vienen a sentarse a construir ciudades sobre la base del derecho castellano y su casuista. Y eso es lo que Pérez de Tolosa ordena desde el Tocuyo e incluso él también sale en expedición. Su última expedición va a ser hacia la Guajira. Se detiene en el Cabo de la Vela y de allí avanza hasta una ciudad con un nombre muy largo Nuestra Señora de los Remedios de Río Hacha y allí muere en 1548 como bien lo ha demostrado el profesor Morón en sus estudios el profesor Guillermo Morón. A Pérez de Tolosa ¿quién lo va a sustituir? Pues Juan de Villegas y Villegas no es un nuevo en esta historia. Villegas ya había estado dando vueltas con Ambrosio Alfinger en sus huestes de modo que Villegas llega desde el principio en 1529 va a llegar con Alfinger entonces tiene 20 años este segoviano que se arriesga a la aventura americana y va a morir en 1552 a los 45 años muy joven pero era digamos probablemente el promedio de edad de la época de acuerdo con las enfermedades y las inclemencias de su tiempo ¿y dónde va a morir Juan de Villegas? en una ciudad que él mismo fundó que es Nueva Segovia de Barquisimeta allí contraen upcias con Ana Pacheco de ahí descienden ocho hijos y muchísimos venezolanos entre otros Simón Bolívar en el árbol genealógico de Simón Bolívar Juan de Villegas figura como uno de sus antepasados más ilustres y más destacados bueno con una descendencia muy grande y con un linaje de significación de importancia en toda esa región del país la actividad de Villegas fue notable y muy acuciosa por ejemplo Villegas desarrolla algo que hoy en día nos resultaría insólito imaginar que fue lo que se conoció como la ruta del ganado el tocuyo tunja esto se dice fácil pero eran los atos de ganados que se van estableciendo en el tocuyo buena parte de ellos son vendidos a ganaderos tungenses y tunja queda en las alturas de la región cundiboyacense en Colombia muy lejos el ganado iba a pie caminando desde el tocuyo hasta tunja por la ruta de Sogamoso Sogamoso es una hoy en día incluso una manera de bajar de la meseta cundiboyacense a los llanos es por la ruta de Sogamoso que llega a la zona del casanare colombiano de modo que el ganado bajaba desde el tocuyo por los llanos venezolanos penetraba en los hoy llanos colombianos ascendía el páramo por la ruta de Sogamoso y llegaba a Tunja que era una ciudad pujante e importante cerca de Villa de Leiva y cerca de Bogotá también esa ruta del ganado que fue como se le llamó la desarrolló Villegas con la auspicio él de allí que mucha gente considera que el fundador de las relaciones ganaderas Colombia Venezuela que hasta el sol de hoy siguen siendo muy intensas fue Juan de Villegas con esa primera ruta del ganado a su vez Villegas tenía mucho interés también en el algodón en que se sembrara y se cultivara el algodón y de allí que prosperaran tanto los telares de algodón del tocuyo y esa zona de Venezuela que con el tiempo no solo incluyó al tocuyo sino a Quíbor y a Barquisimeto y a toda esa zona de Curarigua se dedicaran al cultivo del algodón y a los tejidos a los telares produciendo piezas de importancia Villegas como dijimos antes fue el fundador de Nueva Segovia de Barquisimeto allí él establece encomiendas una vez que se instala en Barquisimeto y una de ellas es a Damián del Barrio que va a ser muy importante en lo que vamos a ver luego y la otra es para Diego de Lozada que a su vez es designado alcalde de Barquisimeto Diego de Lozada no solo es el fundador de Caracas sino fue alcalde de la ciudad de Barquisimeto este primer sitio donde se funda la ciudad de Barquisimeto después es mudado hay un primer sitio en el que la ciudad está allí entre 1552 y 1556 y luego se muda al margen izquierdo del río Turbio hasta que en 1561 como veremos más adelante un personaje fascinante de esta historia que es López de Aguirre la incendia y va a tener que ser refundada en otro sitio Barquisimeto de modo que en apenas 10 años fue mudada cuatro veces al igual que la ciudad de Trujillo que tuvo que ser mudada tantas veces que comenzó a llamarse la ciudad portátil y de allí escogió el título de su libro un gran novelista trujillano Adriano González León que le colocó de título a su libro País Portátil haciendo alusión a esa ciudad portátil de Trujillo que tuvo que mudarse innumerables veces más que Barquisimeto que hay registrados cuatro mudanzas hasta que llegan al sitio definitivo antes les mencioné a Damián del Barrio Damián del Barrio una vez fundada la ciudad de Barquisimeto operaba este sistema se le entrega un territorio para que lo explore y él va a ser el que advierte el que descubre las minas de Buría Buría si ustedes buscan en el mapa van a encontrar que Buría hoy en día son unas minas agotadas que Buría está entre Barquisimeto y Acarigua pero hacia la izquierda ahí quedan unas ruinas esas ruinas de Buría va a descubrir Damián del Barrio y su hijo Pedro del Barrio es el que va a explotarlas esa parte la vamos a ver en la tercera parte del programa valga la redundancia porque allí va a tener lugar la primera rebelión de un conjunto de esclavos comandada por el legendario Miguel de Buría eso va a ocurrir en 1553 para que eso ocurra han pasado unos años el descubrimiento de Damián y la importación de mano o la compra de mano de obra esclava africana que es la que se va a sentar allí a explotar esas minas de oro por cierto pero eso lo veremos en la parte siguiente del programa esto es Venezolanos y les habla Rafael Arraiz Luca ya regresamos decíamos en la parte anterior que hablaríamos ahora de la rebelión de Buría en 1553 por parte de Miguel de Buría Miguel ¿Quién es? es un esclavo proveniente de Puerto Rico que se escapa y forma un cumbe con los otros cimarrones vamos a explicar qué es un cumbe y qué es un cimarrón un cumbe es un grupo de esclavos que se han escapado y que viven en libertad en la espesura de un bosque clandestinamente y los cimarrones son era como se le llamaba a los esclavos que se habían escapado y que vivían en libertad bueno él va a formar parte de este cumbe que están en la montaña y allí ellos deciden Miguel decide emular a los reyes de España o a los reyes europeos y se hace coronar rey y a su mujer se le corona como reina y al hijo como príncipe de modo que él va a formar una monarquía dinástica porque además tiene un príncipe allí que es lo que él ha visto y claro resulta prácticamente una parodia lo que él está haciendo pero él no tiene otra posibilidad porque estamos en 1553 las repúblicas son de finales del 1700 del siglo XVIII de modo que él no podía tener en la cabeza un esquema republicano si él estaba en libertad lo más que podía concebir era formar él su propio reinado y su propia corte de modo que eso fue lo que hizo por cierto este personaje y todo este episodio lo noveló muy bien novelado Miguel Arroyo el legendario director del Museo de Bellas Artes de Caracas en una novela formidable sobre todos estos hechos insólitos de Miguel de Buria se le considera la primera rebelión de los esclavos que hubo en Venezuela yo diría que no es propiamente una rebelión en los términos clásicos de la palabra porque no se tiene para entonces una conciencia plena de lo que significaba una rebelión pero lo que si es cierto es que son unos esclavos que se han escapado que viven en libertad que viven en un cumbe y que comandados por las ansias imperiales de Miguel de Buria coronan un rey una reina y un príncipe esto termina mal porque el espacio de la monarquía de Miguel de Buria él decide llevarlo más allá de Buria y asalta un campamento de mineros en Buria también cerca de Buria y una vez que los asalta sigue hacia Barquisimeto con la intención de tomar la ciudad y de establecer su imperio allí esto verdaderamente luce alucinante pensarlo en 1553 pero va a encontrar la muerte en Barquisimeto por mano de Diego García de Paredes y otros dos Diegos más Diego de Lozada y Diego de Ortega que estaban tenían el encargo de defender la ciudad del asalto del monarca de este monarca que se había autongido en Buria y que constituye la primera protorrebelión de los esclavos en Venezuela es el momento además de detenernos un poco en el tema de la esclavitud hay que recordar que los primeros esclavos no tienen el destino de América los portugueses ya en el siglo XIII esclavizaban a africanos y los llevaban a otros destinos en el nuevo mundo hay una discusión sobre cuando comenzó exactamente la esclavitud cuando cuando llegaron los primeros contingentes de africanos a América lo más probable la fecha más probable es 1505 en la española en el caso en el caso América en el caso de Venezuela comienza durante el periodo de los Welser en pequeñas cantidades porque los Welser como sabemos no estaban en Venezuela para sembrar y cultivar cultivos de gran extensión para lo que hubieran necesitado la mano de obra esclava sino que ellos estaban en la aventura minera siguiendo el canto de sirenas del dorado de Manoa de modo que no eran grandes cantidades de esclavos los que ellos compraron en relación con Buria si está documentada la llegada de 80 esclavos entre los que estaba Miguel también está documentada la solicitud de Sancho Briceño en Trujillo en 1560 donde él solicita autorización para traer 200 esclavos y después hay una solicitud que no llegó no llegó no se llevó a cabo que la hace Simón Bolívar el Viejo el primer Simón Bolívar que llega a Venezuela procedente de Santo Domingo y que había llegado a Santo Domingo procedente de Bolívar la puebla del País Vasco de donde los Bolívar procedían este Simón Bolívar el Viejo va a pedir autorización para traer 3000 esclavos esto no se llevó a cabo pero la autorización consta documentalmente de que se formuló como recordamos la esclavitud en Venezuela fue abolida en 1854 por José Gregorio Monagas y estamos hablando de episodios de 1553 de modo que estamos hablando de tres siglos de esclavitud en Venezuela hay distintas cifras por ejemplo Humboldt para el año 1800 estimaba que habían alrededor de 67.000 esclavos en Venezuela otras cifras y otras estadísticas hablan de unos 90.000 esclavos para esa fecha del año 1800 lo que sí es muy muy claro es que se trata para esa fecha 1800 de por lo menos casi 200 años de presencia de los africanos en Venezuela ¿cuáles eran los puertos de venta de estos esclavos en la América hispana? fundamentalmente La Habana Cartagena de Indias Portobelo en Panamá La Guaira Veracruz en México y en Santo Domingo algunos autores creen a su vez que los primeros contingentes desembarcaron en Panamá me refiero a la América continental en 1513 pero no hay pruebas que nieguen otros destinos de llegada de hecho en Cubagua se recibieron esclavos africanos para la pesquería de Perlas incluso antes de 1525 ¿de dónde venían? la mayoría de los esclavos que llegaron a Venezuela provenían de Guinea y Angola esto lo sabemos por los estudios excepcionales de Miguel Acosta Sáines también también provenían del Congo de Mandinga de Luango de Mina y de Tarí básicamente de estas regiones de Guinea y Angola las cifras volvemos a trabajar con ellas por ejemplo Federico Brito Figueroa el historiador en su libro La estructura económica de la Venezuela colonial dice que entre 1500 y 1599 llegaron 13.100 esclavos en el siglo siguiente entre 1600 y 1696 35.000 entre el 1700 y el 1799 el siglo siguiente 70.513 y entre 1800 y 1810 2343 la cifra de Brito Figueroa es de 121.168 esclavos es una cifra diferente a los 67.000 esclavos de Humboldt y a los 90.000 de otras cifras que circulan por allí dice Brito a su vez que este contingente de 121.168 esclavos representaba más o menos el 12% de los esclavos importados por las provincias españolas en América en el mismo periodo a donde llegaban en Venezuela estos esclavos donde hubo mayores asentamientos en los valles de Aragua en Caracas cuando hablo de Caracas no me refiero solo a la ciudad al valle de los Toromaimas sino a la ciudad al valle y a sus alrededores en el río Tui en todas la cuenca Las Vegas del río Tui en la cuenca del río Turbio en Barquisimeto en Barlovento obviamente en Yaracuy en San Carlos y en muy pocas zonas de Mérida y Trujillo en Barinas también hubo mano de obra africana y en el sur del lago de Maracaibo también hubo mano de obra africana y en algunas zonas de los llanos centrales volvamos a Villegas Villegas va a morir como les comenté antes en la ciudad fundada por él el 11 de agosto de 1533 y cuando Villegas muere ya había llegado su sucesor a la ciudad de Coro me refiero a Alonso Arias de Villacinda quien va a recibir el mando del teniente de gobernador Alonso Pérez de Tolosa en el Cabildo un pariente de el Juan Pérez de Tolosa que señalábamos antes en la próxima parte del programa vamos a ver la peripecia de Alonso Arias de Villacinda la fundación de Valencia y el momento en que renuncia en que dimite Carlos V y asume su hijo Felipe II estamos hablando del final de 40 años de reinado de Carlos V pero eso lo comentaremos en la cuarta y última parte del programa esto es Venezolanos les habla Rafaela Raiz Luca y ya regresamos decíamos que Alonso Arias de Villacinda va a sustituir en la gobernación a Juan de Villegas el periodo de gobierno de Arias de Villacinda va a ser 1553 1557 y hay un enredo tremendo en relación a quien es el fundador de la ciudad de Valencia a ver si intentamos aclararlo no cabe duda de que la ciudad se funda bajo el periodo de gobierno de Arias de Villacinda Alonso Arias de Villacinda ¿de dónde viene el enredo? el enredo viene porque José de Oviedo Ibaños en su historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela le atribuye a Alonso Díaz Moreno la fundación de la ciudad Nueva Valencia del Rey que es como se llama la ciudad de Valencia se lo atribuye a Díaz Moreno y dice que eso ocurrió el 25 de marzo de 1555 sin embargo el hermano Nectario María el hermano de la Salle gran historiador venezolano que trabajó incansablemente por la historia de su país aunque no había nacido aquí pero era venezolano por adopción era francés de origen hizo una investigación bastante bien fundamentada con documentos en la mano para señalar que no fue Díaz Moreno el fundador sino Arias de Villacinda a su vez él le atribuye a Vicente Díaz también créditos fundacionales en la ciudad de Valencia pero finalmente su argumentación deriva hacia abonarle a la cuenta de Arias de Villacinda la fundación y no a Díaz Moreno lo que sí está claro es el año de la fundación de la ciudad 1555 y las razones de su fundación pues son muy claras entre otras por razones estratégicas porque la ciudad de Nueva Valencia del Rey va a estar fundada a orillas de la laguna de Tacarihuá y muy cerca de la serranía de la costa que separa esa serranía a Valencia del mar de la costa de modo que su ubicación tiene bastante fundamento a su vez estaba muy cerca de la zona de Nirgua estaba cerca también de Buría es decir Buría estaba como equidistante entre Barquisimeto y Valencia como les decía estaba cerca de Nirgua y había un tema importante con la etnia de los jirajaras en Nirgua que era de una ferocidad en la defensa de su territorio muy avesada muy grande y que suponía el empleo de contingentes militares para el enfrentamiento de los jirajaras de Nirgua dicho sea de paso la última etnia que resistió en Venezuela la conquista española van a ser los jirajaras de Nirgua y estamos hablando del siglo XVII bien entrado de modo que es una resistencia de más de 100 años la que sostienen ellos allí también les comentaba que Carlos V va a dimitir después de 40 años de reinado recordemos que había sido ungido había sido coronado en 1516 y ahora va dimite a favor de su hijo de Felipe II en 1548 él ya había testificado a favor del futuro rey pero abdica en 1556 cuando abdique de sus dominios españoles y en el nuevo mundo a favor de su heredero comenzaba entonces un periodo un gobierno muy extendoso también muy dilatado que es el de Felipe II quien reinaría entre esta fecha 1556 y 1598 de modo que asombra advertir que prácticamente todo el siglo XVI lo gobernaron padre e hijo porque si Carlos V se coloca la corona en 1516 y su hijo gobierna hasta 1598 entre los dos abarcaron 80 años del siglo XVI a Felipe II se le conoció con el mote del rey prudente así a su padre se le conoció como con aquella frase que en sus dominios nunca se ponía el sol Felipe II se le va a conocer como el rey prudente en cuanto a la vocación de conquista de España de América y la determinación de hacerlo y la fundación de las ciudades se puede decir que de acuerdo con los intereses de España tanto Carlos V como Felipe II hicieron eficientemente su trabajo de acuerdo con los intereses de España recordemos que formaban parte de la casa de los Austrias de los Habsburgo y que no siempre va a ser así porque reyes que los van a suceder a ellos no tuvieron la misma fortuna la misma eficiencia en el trabajo que van a desarrollar pero eso será un tema que abordaremos en nuestro próximo programa por lo pronto quedémonos con la fundación de Valencia con el entuerto que hay allí en relación a quien es el fundador de la ciudad con las soluciones que aporta el hermano Nectario María o las versiones que él aporta y en nuestro próximo programa avanzaremos hacia la fundación de Trujillo advertiremos la gobernación de Gutiérrez de la peña Langallo y un personaje que será extraordinario de dibujar que es Juan Rodríguez Suárez el fundador de la ciudad de Mérida igualmente en nuestro próximo programa veremos la aventura la epopeya insólita desconcertante de Lope de Aguirre en América esto es Venezolanos les habla Rafaela Raiz Luca me acompaña en la producción Mary Sosa y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho esto es Venezolanos un programa sobre el país y su historia que es que es